¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Saludos. Buen día hermanos a toda la gente que nos ve. Hermanos, esta vez tenemos que analizar el tema de Olimpia contra Atlas. Una llave es directamente muy complicada. El cuadro olimpista viene de obtener un título muy importante a nivel con Acaf. Ciertamente es un club que promete mucho si uno analiza la posibilidad de enfrentar al Atlas por parte del club mexicano, los zorros del Atlas, los rojinegros del Atlas. Ex equipo de Carlo Cosli, del Catracho. No viene muy bien que digamos. Es un equipo que después del bicampeonato se cayó. Un equipo que invirtió mucho en eso, en ser campeón. Una vez conseguido los dos títulos, el equipo no pudo aguantar la presión. No pudo aguantar obviamente la gran cantidad de talento que tenía en la plantilla. Vendió Jairo Torres. Se desprendió de varios jugadores importantísimos en su plantilla. Y se habla posiblemente también que se siga desprendiendo de más jugadores. El que el Olimpia, si bien sabemos lo complicado de que son equipos mexicanos, no atraviesa por su mejor momento el cuadro de Jalisco. Y Olimpia viene de un embalado, viene de básicamente dar una cátedra de fútbol. Y si hay un equipo que sabe ganar en México, es el Olimpia. Dando en este caso, ganando la Pachuca. Históricamente este cuadro posee un estigma de ser un equipo, no estigma, una etiqueta. Porque se les suena un poquito. Una etiqueta de un equipo férreo, duro, que puede sacar el pecho y puede sacar el orgullo. El estigma se lo ganó Troglio en México. Cuando, pues básicamente le rompieron la pierna a Chucho López. Mandaron a cuatro jugadores al hospital. Y, pues, se les dice que son acheros en México, ¿no? Que, pam, parten madres. Miren, yo no voy a justificar si es bueno o malo. Lo único que les podemos decir es que es fútbol. Y que, si el reglamento lo pise, ¿qué les puedo decir? Obviamente, a mí me encantaría que todos los equipos jugaran como el Barcelona. Particularmente, es mi opinión. Pero sabemos que estamos en Centroamérica y en Codacaf. Y en esta área, el fútbol, desafortunadamente, a veces no es el mejor del mundo. Sin lugar a dudas, Troglio sabe la importancia de este torneo. Obviamente, posiblemente el año que viene, Olimpia saca su nuevo estadio. La Casa Club, toda la inversión que se le ha hecho de manera, pues, potente al Club Olimpia. Tiene que tener sus méritos y sus logros en la cancha. El Atlas es un equipo, repetimos, histórico de México. Es un equipo, el más grande de Jalisco. Es un equipo que también va a querer trascender a nivel CONACAF. Le ha costado, tanto a Santos, el grupo Corona, el grupo Orlegui. Pues, también tiene esa espinita clavada. Va a querer hacer algo digno en esa copa. Pero si hay dos equipos mexicanos que, la verdad, no prometen mucho. Son tanto León y el Atlas. Son equipos que no les ha costado, les ha costado mucho a nivel CONACAF. Y si hay serios candidatos a ser campeones en CONACAF, son Pachuca y Tigres. Estos dos equipos son equipos potentes. Pero en cuanto al equipo mexicano, que mejor lo pudo haber tocado a la Olimpia, fue el Atlas. El Atlas, la verdad, repetimos, con Quiñones, con Julio Fuch. El equipo viene en una reconstrucción, entre comillas. Va a haber muchos cambios, repetimos. Se especula que va a haber unos tres o cuatro cambios en el cuadro conjunto del Atlas. Obviamente porque comparten jugadores con un grupo Orlegui que es Santos Laguna. El Hueso Rey es uno de los examericanistas, también uno de los pilares de ese equipo. Entonces, se puede, se puede hacer partido. Ciertamente, también para ser muy objetivos y muy claros, el equipo mexicano es el serio favorito. Ahora, ¿Olimpia puede sorprender? ¿Olimpia puede ganar? Sí, pues debe de aprovechar, repetimos, la situación que vive el Atlas. El Olimpia también debe de fichar a dos o tres jugadores en sus líneas para reforzarse. Olimpia va a tener un complicado, un partido complicado, ida y vuelta. Pero, si se reforza bien, si encuentra soluciones, si logra apuntalar un equipo también sólido y fuerte, va a poder hacer cosas importantes en México. Complicado, complicado pero no imposible, ¿no? El que fuera bicampeón del fútbol mexicano, ahora mismo le toca enfrentarse al club más importante ahorita, el mejor de Centroamérica. Obviamente, al club mexicano también, al Atlas, a los rojinegos, al Atlas, lo toca un rival serio, duro, fuerte. Y Troglo ya sabe qué es lo que es ganarle a equipos mexicanos, dar hasta casos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no son las mejores formas. Muchas personas pueden estar en desacuerdo que les encanta romper madres, romper piernas. Pero al final del día, repetimos, pedimos mucho a veces a esta área jugar como si fueran el Barcelona o el Liverpool, ¿no? Pedimos mucho, pedimos mucho. Que gane el mejor, obviamente de corazón, pues uno quiere que gane el Atlas, que los equipos mexicanos avancen. Pero también, si se hace un poquito de análisis, Olimpia siendo campeón de CONACAF puede dar la sorpresa. Al final del día, lo que más importa es su opinión, hermanos, aquí en el canal. Dejen su like, suscríbanse para que el canal siga creciendo. Comenten aquí abajo en los comentarios. Esperamos leer sus opiniones, sus puntos de vista. ¿Quién ganará? ¿Olimpia o los rojinegos de la Atlas? Suscríbanse. Un saludo.